¿Qué onda canales de YouTube? Aquí les habla Fox7n, aquí les traemos señores el primer paquete que me ha llegado de UPS que viene siendo, no sé, supuestamente yo ayer ayer o anterior ordené el procesador Intel 3930K y la tarjeta gráfica Asus GTX 680 de 4 GB y este, la neta aquí me sorprendí cuando fui a mi negocio, vi ya la caja abajo del mostrador y le dije a mi señor, le dije, ah cabrón ya llegó, dice pues yo creo y me fijé aquí en la información y si, esta compañía está en San José, California y pues yo vivo como unas 7 horas de ahí manejando, así que la verdad el envío fue muy rápido y pues vamos a ver, a ver que me mandaron, se me hace en realidad, se me hace no muy pesada, a ver que contiene adentro, pero déjame ver aquí, pesa 6 libras y dice una caja de una, ok, de 6 libras el procesador, ustedes bien saben que no pesa nada porque es una cajita, es una mierda de cajita, pero lo que yo creo que pesa las otras 5, 4 libras en la tarjeta gráfica, pero vamos a ver, este es un unboxing en vivo señores y como ven aquí tiene su tape, no les puedo enseñar el otro lado porque tiene aquí mi información donde lo mandaron y todo eso, pero entonces vamos a proceder a darle la madre, así es señores, mi primer unboxing de muchos que van a venir, ya ordené más cosas y lo que espero, yo creo que para mañana, yo esperaba que este me iba a llegar el viernes y apenas este miércoles, no, ahora que es martes y ya me llegó, ordené todo el domingo la tarjeta gráfica y el procesador y apenas es martes y ya me llegó y me lograron por envío regular por UPS que es de 3 a 5 días y realmente nomás se tardó un día de envío, así que esta madre fue súper rapidísimo, como que se hubieran mandado un día nada más como que dicen aquí el overnight shipping, pero en fin señores, dejamos las desmamadas, vamos a abrir la caja, por donde, por donde la vamos a dar en la madre, ok, vamos a, vamos a darle en la madre por aquí, ok, esta pinche navaja, bien filocita eh, mira, se va como agua, mira, voy a cortar, dale pinche fox, dale pinche fox, todo con cuidado señores, prisa no llevamos, ok, ok señores, aquí, vamos a abrir aquí este pedo, me voy a parar eh, así para poder ver cómo está este pedo, ok, envoltura, envoltura, pero vamos a voltear aquí en la cámara, déjame el micrófono un poquito para acá, ok, vamos a guardar ya esta, la navaja de Jason, lo voy a guardar acá arriba, porque lo que no, lo que no quiero es que se vaya a cortar pita, así que nunca dejen sus navajitas por un lado, porque los chiquillos ya saben, ok, tenemos aquí, papel, papel, lo que diga, bolsa de plástico de protección, y vean nada más señores, les voy a enseñar con toda caja, nomás la voy a voltear, y nomás sacamos esos paquetitos de bolsa de protección, y aquí precisamente señores van a ver que está, este es el procesador, y esta otra caja es la tarjeta gráfica, vamos a proceder primero con el procesador señores, ok, y después vamos a hacer un unboxing, de esta pinche tarjeta que está de poca madre, muy bien, ¡ah, chingueso puta madre para allá! vale, bueno señores, vamos a dejar esta aquí por un lado, ok, aquí te quedas, este bien empaquetado, viene su, lo que me gusta, es de que tienen esta cinta, dicen que si está cortada esta, que no abra el paquete, pero como no está cortada vamos a abrirla, entonces, vamos a agarrar otra vez la navajita mágica, la navajita mágica a darle en la madre, y acuérdense, hoy es martes, este video lo van a ver mañana miércoles, ok, ¿por dónde lo abro? por este lado, aquí viene el recibo, no me gusta aquí, este, partir por donde está el recibo, porque muchas de las veces, este, te piden cierta información, y todo ese pedo, ¿no? que hay muchos güeyes, este, me dijeron, pinche Fox 7, estás loco güey, llevas apenas la mitad comprado de la computadora, y ya llevas casi mil seiscientos dólares, no mames, pues sí señores, pero yo creo que esto va a ser una buena inversión, y pues aquí está señores, es el Intel i7-39-30K, y dice aquí Unlock and Unleash, y aquí como, como se mira, como se mira aquí atrás, este es el procesador, es una pinche pastillita, vale madre, ¿no? Vamos a sentarnos, porque ya me cansé, ¡pues su pinche madre, ya me cansé! Vamos a abrir la caja, este, este fue hecho, en Costa Rica señores, se van a hacer las cosas, ensamblarlas, donde sale todo más barato, ¿no? Dice, este tiene su sello de, de Factory, es de agencia, entonces vamos a, abrirlo por aquí, este es un pinche, unboxing detallado señores, sin mamadas, ya vas prisa, ya te puedes ir a la chingada, compa, que vamos a abrir, ok, este, yo soy primicio en unboxings, de este tipo de pedo, así que, me da, mucha, mucha alegría, de compartirlo con ustedes, ok, este, como ven aquí está, el, el CPU, el procesador, ¿tú qué estás haciendo aquí, pinche, chingada, su madre por allá, bueno, lo puedo sacar de aquí señores, pero no tiene caso, aquí, así lo vamos a dejar, ya cuando me toque armar la, la PC Gaming, lo sacamos del plástico y todo, porque ustedes, como saben, muchos, estos pins que tienen, todos estos puntitos, son bien delicados, ok, entonces, ya no quiero tocar nada, hasta cuando ya tenga todas las piezas, yo creo que todas las piezas, las voy a tener, de aquí unos ocho días, y ya para el fin de semana, que viene, para el otro, ya la tengo bien armada, y todo ese pedo, porque, a lo mejor me puedo meter, en unos problemas, o, algo me hizo falta, y tengo que ordenarlo, o ir aquí a mi tienda local, a la Rager Shop, o a la Best Buy, a comprar algo, que me haga falta, porque, muchas de las cosas, muchas de las veces, si pasan, y, aquí tiene, su manual, las instrucciones, de, de cómo instalarlo, tiene, tres años de garantía, que es más que suficiente, y, pues bueno señores, esto fue el unboxing, del, procesador, i7 3930, lo vamos a dejar aquí, a la mer, a la mer, ok, vamos a poner, este aquí a un ladito, ahora señores, empezamos por, esta caja autota, que es, la, la Asus, GeForce GTX, 680, Direct, Cut, eso es lo que quiere decir, la C y la U, eso es lo que quiere decir, Direct Cut, 2, ok, esta, es mucho mejor, esta es la, esta es la, tarjeta gráfica, aparte de la Titan, que nomás tiene un GPU, y es muy veloz, entonces, antes de que hubiera salido, la Titan, esta es la tarjeta, número 1, con un solo GPU, más veloz, de todo el mundo, pero claro, ya salió la Titan, que tiene, un GPU, y pues esa, se chinga, a esta, ahora, la otra, que es la más grande, de esta, después de esta, es la, GeForce GTX 690, esa no es de un GPU, de un GPU, esa es de 2, entonces, este, es por eso, de que esta tarjeta, la vamos a instalar, ahora si voy a poder jugar, desde Minecraft, hasta su puta madre, sin ningún problema, señores, esta tarjeta, me salió, en más de 500 dólares, nomás esta tarjeta, y planeamos de comprarla, si se ocupa, si veo que ya de aquí, en cuanto salgan los juegos, nuevos, de la Playstation 4, Xbox 720, este, ya van a empezar, los de computadora, todos los juegos, todos los juegos, que salgan para Compu, los van a hacer más pesados, ok, porque como va a salir, este, la Playstation 4, media cabrona, estos güeyes de Compu, van a hacer todo, más pesado, y vas a tener que, este, tener una PC Gaming, más pesada, es por eso, de que agarré esta, o sea, yo me les estoy adelantando, un poquito, ok, porque muchos, muchos, este, youtuberos, como, quien fue el que hizo, un unboxing, hace poquito, corríganme si estoy mal, pero se me hace, que fue el Alphalta, o el Biner, uno de los dos, él hizo el de 660, o la 670, 660, se me hace, de esta misma marca, de la Asus, y la neta, en lo personal, para mí, él la cagó, porque mínimo, hubiera agarrado, la 670, porque la 660, es lo mínimo, que te requiere, para jugar Battlefield 3, o sea, gasta un bar o más, me entiendes, y cómprate algo, más para arriba, yo gasté un bar o, más que más, me entiendes, y agarré esta, ok, y la agarré de 4 gigas, porque 4 gigas, señores, porque, los 4 gigas, te van a servir, más para adelante, ahorita a lo mejor no, entonces, ahorita tengo de más, ya de aquí, un año y medio, voy a estar al puro putazo, ya de aquí, a unos 3 años, voy a estar al puro chingadazo, pero casi, casi, casi quedándome atrás, y ya unos 6 años, ya me va a hacer falta, si es que no se me chinga, esto me va a hacer falta, un poquito más de jugo, ya tanto, por el CPU, o las tarjetas, ya es que estén muy viejas, pero, compramos otras, no hay pedo, pero ya de aquí 6 años, ya es un chingo, a lo mejor, nos lleva a la chingada, antes de eso, no, pero en fin, señores, vamos a darle la vuelta a la caja, este, como ven aquí, este, tiene, vamos a ponerle aquí un ladito, tiene, tiene para, HDMI compatible, tiene para, DisplayPort compatible, que es el LCD TV, este, 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 aquí está, tenemos el DVI, conector de DVI, tiene dos, o sea, para dos monitores, que es lo que vamos a usar, lo que tiene este, esta tarjeta, es de que, es 20%, más, fría, que, la que viene, este, de Nvidia, directamente, este, tiene sus heatpipes aquí, y este, también tiene, el, DG+, VRM+, Super Alloy Power, que, te, produce, 30% menos, de Power Noise, en, 2.5, o sea, de dos, de dos, o sea, dos veces y media más, de menos por ciento, del 30% del S Power Noise, que, eso hace que te dure más, la tarjeta gráfica, luego tiene aquí un software, que viene siendo, el GPU tweak, lo abres en tu computadora, y aquí le puedes hacer, overclock, bien chingón, ya después, cuando yo le voy a hacer overclock, pues me fijo en unos videos, para poderle hacer, lo mejor que pueda en overclock, overclock, sin que se me caliente demasiado, este, pero, pero en fin señores, vamos a abrirla, dejemos, dejemos los de mamadas, por donde la abrimos, vamos a abrirla aquí, por este lado, ok, y vamos a abrirla, no quiero salir, por este lado, liza, ese pinche madre, mira nomás, así que este señores, esto me costó, lo de un pinche Playstation 4, y, el procesador, que ya hice el unboxing, me costó, lo del Xbox 720, son mamada, no, así que ustedes dirán, que onda pinche Fox, te vas a comprar la Playstation 4, y el Xbox 720, ah, no, se los puedo garantizar, de que me voy a comprar, uno de los dos, si, pero no se cual, según el que me convenzca, de decir, cómprame wey, cómprame, yo te ofrezco más de esto, más y la chingada, o, vamos a ver, pero por mientras, que son peras, y son manzanas, mi pinche PC Gaming, va a estar, al 100 señores, ok señores, aquí tenemos la caja, una caja chingona, bien presentable, es de la Asus, como decimos, marca Asus, ahí lo tiene, vamos a proceder, abrir, su caja, aquí tenemos, un empaquetado, super chingón, déjalo hacer, como hace la cámara, ahí está, aquí, parece un mini portafolio, no, donde traen, todo su, su contenido, de instrucciones, o, a lo mejor, esa calcamunía, vamos a ver, a ver que trae aquí, madre, es lo que me cae gordo, que los traen bien, 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 bien apretaditos, ahora sí, vamos a ver aquí, trae, sus conectores señores, trae, su manual, si lo ven, o no lo ven, si lo ven, no lo ven, si lo ven, trae, claro, su software, para el tweak, para que le puedas hacer, este, post overclock, vamos a poner eso acá, y trae, aquí como este tipo de protección, hija de su puta madre, que chulada, de pinche tarjeta, eh, que chulada señores, bueno, se los voy a mostrar, así como está, aquí, ahorita la sacamos, no sé si la alcanzan a apreciar bien, bueno, vamos a sacarla, viene en un, en un empaquetado, de plástico, polarizado, me van a tener que pagar, los de asus, por este pinche buen review, es plástico duro, de ese como del que venden, en las papitas, no, los duritos, o sea, hoy, bueno, y es todo lo que viene, en esta caja señores, vamos a dejar la caja acá, por un lado, vamos a proceder, a darle en la madre, no, a la bolsa, bueno, la cortamos, vamos a sacarla señores, me voy a parar, para ponerlo, lo más cerquitas, que pueda el monitor, para cuando la saque, y aquí la tienen señores, esta es, la asus direct card, si se ve bien, si, tiene aquí, sus conectores, como les había dicho, ya en la caja, tiene aquí, sus dos, ventiladores, sus dos fans, que dan vuelta, y, lo que tienen que hacer, siempre cuando compren, cualquier electrónico, huelan, el electrónico, porque puede venir quemados, defectuosos de fábrica, porque yo he visto muchos reviews, que se los mandan, y llegan, pues este, defectuosos, no, huele todo bien, un pinche toque de mota, mejor no, y aquí, estas son las pipes, que dicen, las pipas, para lo que viene siendo, este, el heat, déjame ver aquí, no manches, esta chingón esta, eh, que más les iba a decir, de esta, les iba a decir algo más, bueno, esta plataforma, esta plataforma de aquí, se quita, y se, y se vienen todos los ventiladores, para un lado, por si le quieres poner, un tipo de enfriamiento, se lo puedes poner acá arriba, para que le hagas, buen overclock, y claro, aquí está, donde se, mete, en tu, motherboard, así que señores, esta viene siendo, la, Asus, GTX, 680, Direct Cat 2, de Nvidia, este fue, claro, hecho, y asemblado, en China, como siempre, buscan, donde les cobren menos, para hacer la labor, no, bueno señores, este, fue, unboxing, y un review, mini review, de que, como, como se ve el pedo aquí, esos ventiladores señores, no mames, va a ayudar mucho, a esta tarjeta, que cuando le haga overclock, no se me caliente mucho, ok, ah, no le voy a poner, water cooling, o sea, liquid cooling, a esta tarjeta, pero, al procesador, si le voy a poner, un enfriamiento líquido, ah, porque ese wey, si es el que, más me preocupa, ya después, a lo mejor, si se me calienta mucho, esta madre, le compramos un enfriador, no, va aquí, lo pones, y todo el aire, va a empezar a, 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 echárselo más frío, para que trabaje, en una temperatura más, mucho más, favorable, más fría, bueno señores, espero que les haya gustado, este unboxing, está un poco largo, pero me vale madre, como les digo, yo les voy a dar, un buen, unos buenos unboxings, y para que la gente, que quiera aprender, de cómo se arma una PC, qué parts, y todo eso, pues, estos videos, espero que les sirvan a ustedes, ah, y pues, déjenme saber en los comentarios, que parecen de, que, que, que parece, que les parece, más que nada, este, esa tarjeta gráfica, y claro, también del procesador, y si, pues, me llegó esto ahora, pues mañana, me va a llegar, lo que viene siendo, la motherboard, ok, así que, me llegó hoy, martes, mañana, miércoles, subiré, este video, sale pues, se cuidan, bye, y apagad aquí, pinche Fox, y apagad aquí,